En esta ocasión vamos a visitar una institución fuera de la ciudad de Río Cuarto, en particular en la localidad de Alejandro Roca, vamos a estar en el anexo del IPEM número 127, desarrollando actividades durante toda la tarde y hasta la nochecita, en el marco de la actividad de Café Científico, pero en este caso especial, dentro del proyecto Café Científico en las Escuelas, para lo cual el equipo de la comunidad educativa de Alejandro nos va a recibir para realizar cuatro actividades de Café Científico, algunas invitando alumnos de las escuelas de nivel primario, otras que están orientadas a alumnos de secundario de distintos años, y cerrando con una charla sobre ingeniería solar, y un poco lo distintivo, que si bien es un café científico reservado en las escuelas, ellos van a montar un café como para ambientarlo dentro de la institución escolar y rompiendo un poco el formato de aula tradicional. ¿También está previsto la realización de un taller con docentes? Sí, vamos a hacer un taller con docentes, otro taller con alumnos de nivel primario, y dos talleres con alumnos de nivel medio. ¿Y van a estar participando docentes de distintas facultades de nuestra universidad? Sí, va un grupo numeroso, 15 somos los que participamos de ese equipo, entre docentes de la universidad, becarios de CONICET, y también alumnos voluntarios, en particular hay un taller del café que se denomina, esto no es computable, que está orientado a conocer los fundamentos de la robótica, la programación, lo cual también participan alumnos de voluntariado y prácticas sociocomunitarias de las carreras de informática.